No más concesiones monopólicas a ningún sindicato del sector público, Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 29 de agosto. Atrás quedaron los años de las concesiones monopólicas a una sola organización sindical en cada dependencia pública, aseveró el gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, durante el octavo aniversario de la fundación del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco, CITED. Durante el convivio nominado Encuentro de la Unidad y Fortalecimiento Sindical, celebrado en la Nave y del Parque Tabasco, el mandatario aseguró que los trabajadores tienen todo el derecho de organizarse como mejor convenga a sus intereses, por lo que su gobierno será garante de esa libertad. Ya no más concesiones monopólicas a ningún sindicato del sector público, afirmó Arturo Núñez, quien reconoció en el CITED a una organización que abrió brecha en la pluralidad sindical en Tabasco, y subrayó que su administración respetará el importante cambio político que vive en el país y nuestro Estado en ese sentido. De tal manera, reiteró que el gobierno que encabezará a partir del 1 de enero de 2013, respetará y garantizará la libertad y autonomía sindicales de los trabajadores tabasqueños, por lo que nunca más un solo sindicato de maestros, ni uno solo de burócratas, si así lo deciden los trabajadores tabasqueños. En presencia de Roger Arias, dirigente del CITED, y de Ramón Díaz Mendoza, representante de Alberto Anaya, coordinador nacional del Partido del Trabajo, el gobernador electo expresó que se respetará a toda organización sindical en su propia dimensión, organización y capacidad de convocatoria. Asimismo, agradeció que hayan votado por él el pasado 1 de julio, pues con el apoyo del CITED y la mayoría de los tabasqueños logramos concretar el cambio de partido en el gobierno. Ahora viene enfrentar el reto mayor, que es hacer que el cambio verdadero se inicie, consolide y dé frutos para todos los habitantes. Sé que vamos a rendir buenas cuentas sobre la cobertura y calidad de la educación.